Yo confiaba en ti ¿Y cómo me pagas? Los bruscos sin coche, comida, ropa Y el apartamento que... Eso Con la maldición Cae en tu juego Tú deseas que me amabas Pero todo era mentira para saciar tu ego ¿Y cómo dice? Yo por ti me liberé Me puse pa' mí Llevas adelante, pinta de adelante Que Dios mediante salí de ti ¿Y cómo dice? Porque eres un des... Torpe que no tenía gallas Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata Aquí Eso Lleno de pan Trañas una araña La hoja cucaracha Dichosa y cuela No pintarás, cueles gorra Ricos se paran a la clara Lloras como se trata Una mujer como yo Dichosa y cuela A ti te estoy hablando Entre ti me liberé Me puse pa' mí Llevas adelante, pinta delante Dios mediante, salí de ti Y dices bien fuerte otra vez ¿Cómo dices? Porque eres un nec Torpe que no tiene gallas Que dices que no sabes a quién Qué bonito mi gente Lleno de... Trañas una araña, la hoja cucaracha Ellos aquí juegan, no fuiste a las escuelas Tricos de pan, una lacra No oras cómo se trata Una mujer como yo Porque eres un mes Cúpido, cupido, presumido Torpe que no tiene gallas Que dicen mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata Aquí es... Aquí es... Eso... Llego de pan La araña es una araña, la hoja cucaracha Tricos pa' mi cuela No fuiste a la escuela escoria Tricos de pan, una calacra No oras cómo se trata A una mujer como yo ¡Chomaco! 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 Porque eres un estúpido ¡Tricos de pan, lo que bebes! ¡Basura! ¡Tricos de pan, lo que bebes! Y dice... ¡Para lo que bebes! Yo soy Sofía ¡Tricos de pan, lo que bebes! ¡ Kitchen! ¡To más chocolate! ¡Para lo que bebes! ¡To más chocolate! ¡Para lo que bebes! ¡Porque eres un estúpido! ¡Y seguimos con más cubias! ¡Pues,بل,ceral, lev Ends!